Buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven, nos siguen. Queremos saludar a nuestro pueblo hoy a las 5 de la tarde ya, el día 6 de diciembre, en plena faena electoral. Queremos comenzar por reconocimiento al pueblo venezolano por el orden, por toda la alegría, toda la emoción con que han acudido a los centros electorales a ejercer su derecho al voto. Así ha venido durante todo el día, hoy no hemos tenido ningún inconveniente hasta hace apenas unos 15 minutos sería, que hubo un incidente sumamente delicado. Unos señores expresidentes desempleados que no tienen nada que hacer en su país, se vinieron aquí a Venezuela. En Venezuela, nosotros con toda la cortesía que caracteriza a los venezolanos, han sido atendidos. Cuando la norma era que conociéndolos sabíamos qué era lo que iban a hacer. Hemos recibido con total sorpresa y con indignación las declaraciones del expresidente Quiroga, de la calle, Luis Lacalle y de Andrés Pastrana, en el sentido de inmiscuirse directamente en el proceso electoral que se está realizando en Venezuela. Es una falta de respeto, una falta de los principios éticos, inclusive de buena educación de quien visita un país. Pero no le podemos pedir a una gente que sabíamos lo que iba a hacer. Ahora, ¿qué ocurrió en verdad? Este proceso va sin ningún tipo de problemas en ninguna parte. Los señores periodistas, las periodistas, estoy seguro que han recogido a nivel de toda Venezuela las informaciones en que todo transcurre en paz. ¿Por qué esta provocación a esta hora? ¿Por qué estos señores provocan a nuestro pueblo? ¿Por qué se van y por qué inclusive hasta un medio de comunicación se pegó con ellos como que fuera una cadena en una violación flagrante de las leyes venezolanas? Nosotros respaldamos en verdad la posición de la presidenta del CNE, pero en verdad queremos ir más allá. Estas personas deberían ser expulsadas de Venezuela. Deberían ser expulsadas por la actitud que han asumido de ataque a nuestro pueblo. Que han asumido de ataque a una elección que se ha venido realizando sin ningún tipo de problema. Ahora son ellos los que ponen las condiciones hasta que ahora votara el pueblo, ¿no? Aquí el pueblo votará, estará en las calles votando en paz y en tranquilidad y estará votando hasta que haya gente en las calles, así ha sido aquí históricamente. Para que vengan estos irresponsables. Irresponsables, además con unas payasadas fuera de todo lugar, ¿no? A burlarse de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Una gente que no los quiere en su país, nadie los quiere en su país. Nadie. Han sido, cada vez que se presentan a una elección son arrastrados por el pueblo. Pero vienen aquí a tratar de darnos consejos a nosotros. Y esa oposición nuestra que va y se retrata con ellos porque qué pena. Qué pena con esos señores. Que tengan que usar voceros extranjeros porque ellos no tienen ni la fortaleza, ni el liderazgo, ni la ética para dirigirse a nuestro país. Rechazamos contundentemente el Partido Socialista Unido de Venezuela y estamos seguros que el gran polo patriótico, las declaraciones de estos expresidentes, Jorge Quiroga, Luis Lacalle y Andrés Pastrana. Ir amistosas, fuera de lugar, fuera de contexto. Y toda nuestra respuesta, la respuesta de nuestro pueblo, desde aquí invitamos a nuestro pueblo, vamos a la calle, vamos a la batalla, vamos a la victoria, vamos a votar en calma, en paz. No serán estos señores quienes vengan a enlodar un proceso que viene sin ningún tipo de problema. Tanta dedicación, tanto trabajo, venir ellos a meterse en algo que no les incumbe para nada. Es una falta de respeto contra nuestro pueblo, contra el CNE, contra las instituciones y es una falta de respeto contra la patria de Bolívar. Nuestro pueblo alerta. Nuestro pueblo alerta. Las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos saben que cuando utilizan este tipo de personajes para tratar de boicotear un proceso como el de hoy, algo deben saber ellos. Algo deben saber ellos. Nosotros también lo sabemos. Nosotros también lo sabemos. Entonces nuestro pueblo alerta. Vamos a la calle, que nadie se quede sin votar. Como sea vamos a votar. Y hasta la hora que sea. No será el señor Quiroga o Pastrana o la calle que van a venir a darnos a nosotros lecciones de democracia. Cuando han sido cómplices de asesinatos en sus países. Y de violaciones de derechos humanos. Nuestro pueblo alerta. Las UVC alerta. Los patrulleros y las patrulleras alerta. Vamos bien. Vamos al remate perfecto para una victoria perfecta. Y damos todo nuestro respaldo al CNE en el ejercicio de la autoridad. Y vamos más allá inclusive a solicitar la expulsión de estos caballeros que solo han venido a Venezuela. o sucio a la patria. Si hay alguna pregunta. Por últimas noticias. Pregunta Nancy Mastronardi. Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Pueden anunciar cómo se está desarrollando el nivel de participación? ¿Podrían adelantar algún porcentaje? ¿Y cuáles son esos sectores que están llamando a abandonar los centros? ¿O que cierren los centros? Y la tercera. Si manejan alguna información de planes nuevos de la oposición para sabotear el proceso que hasta ahora se ha venido desarrollando con tranquilidad. Gracias. Gracias. Con el tema de la participación ha estado muy movida en el pueblo venezolano. Eso pudiera estar alrededor del 70% quizás de participación. Pero eso se determinará al final de la jornada. Hasta ahora nosotros nos sentimos en verdad muy satisfechos con la movilización de nuestro pueblo. Con respecto al abandono de los centros lo acaba de decir el presidente Quiroga. No sé si usted tiene una oportunidad. Ex presidente desempleado y responsable Quiroga. Venir aquí a Venezuela a opinar que deben cerrarse los centros porque deben cerrarse los centros. ¿Quién es él? Por Dios, ¿quién es él? Lo grande es que lo hizo, ojo, lo hizo desde una sede del comando de la oposición venezolana acompañado de los voceros de la oposición venezolana. O sea, es una jugada entre la oposición venezolana y los observadores internacionales que vinieron para acá solo, solo a tratar de sabotear esta hermosa jornada del día de hoy. Con respecto a los planes nuevos, uno escucha el señor por allá de Voluntad Popular, que él es el que va a salir a dar una reunión en Baruta, que él es el que va a salir a dar la voz en la calle, te estamos esperando que lo hagas. Te estamos esperando que lo hagas. Nosotros vamos a apostar a la paz. El pueblo chavista está apostando a la paz. El Plan República está apostando a la paz. El CNE está apostando a la paz. La patria está apostando a la paz. No quisiéramos que ocurra lo que ha ocurrido en otras elecciones cuando los perdedores salen a llamar a asesinar personas, a asesinar gente. La siguiente pregunta y última, la pregunta, la realiza Globovisión, Vanessa García. Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con el tema de la movilización con respecto al Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos aliados. Ustedes están hablando durante semanas sobre un trabajo de las VCH y los patrulleros para movilizar el 1x10. Eso ha funcionado durante esta jornada electoral y también la opinión que tienen sobre denuncias de proselitismo político en puntos rojos que están cercanos a los centros de votación a menos de 200 metros de esos centros. Gracias. Gracias. Con respecto a la movilización del 1x10, todos los reportes que tenemos de la VCH y de los CLP indican su funcionamiento sin ningún tipo de inconveniente. En algunos lugares de Venezuela llovió temprano y la gente se activó luego de las 10 de la mañana. En otros fueron más tempraneros y a las 8 de la mañana ya estaban instalados haciendo el derecho al voto. Pero en términos generales, la función de acompañamiento, de movilización que tenía el 1x10, nosotros podemos decir que se ha cumplido sin ningún tipo de problema. Con respecto al proselitismo, la ley está muy clara. Nosotros nos ubicamos en un punto cercano para chequear a la gente que va a votar, la gente que va a ejercer el derecho al voto en esos centros electorales. La oposición siempre lo va a decir porque ellos no hacen nada de eso. Ellos creen que ganar una elección solo se gana por el odio que le tienen al pueblo chavista, algunos sectores de la derecha venezolana. Nosotros apostamos, repito, a la paz. Y esos puntos rojos han servido, inclusive para informarnos a nosotros de actividades que la derecha ha intentado. Por ejemplo, ellos hablan de una cosa que llaman 6 a la 6, ¿no? 66. Perdón, el 6 a la 6 del 6. Cuidado, Guevara. Tú sabes de qué estamos hablando. El 6 a la 6. Tú sabes de qué estamos hablando. Ojalá, ojalá que esto transcurra en paz y en tranquilidad. Nosotros hemos sido respetuosos de la norma electoral, hemos sido respetuosos de todo lo relativo a las condiciones para esta elección. Quienes han alterado y han violado la ley de manera flagrante han sido los señores de la oposición que se trajeron a estos payasos expresidentes a tratar de burlarse. Perdón, perdón. Los payasos son personas muy serias. A estos ridículos expresidentes que vinieron aquí a Venezuela a tratar de burlarse de nuestras instituciones y de nuestro proceso electoral que hasta este momento, hasta que ellos opinaron, todo aquí iba en estricta calma. Hasta que ellos se metieron en asuntos internos de nuestro país. ¿Qué le pedimos a nuestro pueblo? La mejor respuesta que le vamos a dar a ellos, vamos por la calle, a votar. Que no se quede. Nadie en su casa y que mañana no tengan su dedito manchado de haber votado. Es la mejor respuesta que le damos a estos injerencistas que están dentro de un gran plan, dentro de un gran plan contra nuestra patria que no es nuevo. Ahí están los voceros internacionales. Nos estaban provocando, buscando la provocación. A veces hay que caer en algunas provocaciones. Por eso pedimos la expulsión de estos señores de aquí de la patria de Bolívar. Que vayan a sus países a hacer lo que ellos quieran, pero aquí no. A ver si en sus países se los aceptan. De hecho, no se los han aceptado porque sus países son algo más que un cero, algo menos, perdón, que un cero de la izquierda. Muchísimas gracias a todos y a todos. Vamos a la calle, sigamos en la calle. Pueblo chavista, que no se quede nadie sin votar. Voluntad de hierro para salir a votar y que estos ataques lo que nos ayuden es a fortalecernos, a hacernos cada vez más fuertes y a tener bien claro que contra la revolución bolivariana es un ataque del mundo entero. Muchas gracias.